ENTRE A LA AUDIÓN, NERVIOSO. AL PARARME, SENTÍ LA ENERGÍA POSITIVA, SENTÍ QUE ESTABA DANDO LO MEJOR DE MÍ. AHÍ ANDAN, MIRÁ, LAS ORGULLOSAS. TANTO NOS EMOCIONAMOS Y TANTO ESTÁBAMOS VIENDO A VER QUE DECÍAN QUE NOSOTROS NO PUDIMOS VOTAR. SÍ. NO, LITERAL, ¿Y NOSOTROS NO? Y DE REPENTE, VOTE, VOTE, VAMOS A VOTAR, Y SE HABÍAN ENCERRADO. NO, NO INVENTES, NO VOTAMOS. ESPERO. ÓBBIAMENTE, ME DIO MUCHÍSIMA SEGURIDAD DE SABER QUE TENÍA MI FAMILIA AHÍ CONMIGO. SU PADRE, QUIEN ES UNA PIES IMPORTANTE EN LA VIDA DE ESTE JOVEN, NUNCA HA CREIDO QUE ÉL TIENE EL TALENTO NECESARIO PARA CONQUISTAR LOS ESCENARIOS. SEGUROS QUE TU PADRE TE ADORA, Y SEGURO QUE TE QUIERE. PERO NO PERMITAS QUE DECIDA LO QUE TÚ VAS A HACER EN EL FUTURO PORQUE LUEGO TE VAS A QUEDAR SOLO Y VAS A SER TÚ quien vas a tener que llevar tu vida adelante. Cuando Alejandro Sanz me comenta eso, me dio mucha, mucha, mucha esperanza por sentir que una estrella tan grande como él pudiera entender lo que yo estaba sintiendo. Al él decirme eso, más que pensar en lo que iba a pensar mi papá, más que nada, como que me dio esperanza en sentir que mi papá sí iba a creer en mí. Por este motivo, Norma, la madre de Mauricio, contra todo pronóstico, le ha dado el apoyo incondicional a su hijo. Ella no paraba de llorar mientras escuchaba cantar a la estrella de su corazón. Sí, el llanto fue algo que no pude controlar, era lo que menos quería hacer, pero estaba tan orgullosa de él que no sabía cómo expresarlo. Pero para esta madre, el mejor regalo sería que Mauricio pudiera contar con el apoyo de su padre. Mauricio lo que más quisiera es que su papá lo apoya, pero... Y para mí el tener que ocultar un poquito las cosas con el papá, pues sí me causaba cierto conflicto, ¿no? Pero finalmente, pues, yo sí lo apoyo, y lo apoyo de corazón. Y no es que me valga al contrario, sí me gustaría mucho que él entendiera un poquito cómo se siente Mauricio respecto a la música. Mientras tanto, Mauricio está seguro a dónde quiere llegar. No sé si mi papá va a estar enojado, pero sí estoy seguro de que él sabe que esto es lo que yo quiero. Es mi sueño, y no lo voy a dejar. Muchas gracias por todo. Qué historia. Le damos la bienvenida a Roger Borges, que como yo le digo, es nuestra enciclopedia de la banda, nuestro enviado especial. Bienvenido, Roger. ¿Qué nos cuentas de Mauricio? Sabes que yo me quito el sombrero con este chico porque la verdad que tiene que ser bien difícil tú tener ese sueño, que tu padre no te apoye. Yo sé que cuando él fue a las audiciones, el papá se enteró que él iba a las audiciones, sin embargo, no fue apoyarlo ahí. Y tiene que ser muy difícil para él, ¿verdad? Y te cuento que, amigos, yo les quiero decir que las hermanas de él, que fueron las chicas que ustedes vieron ahora en esta pieza, se llevaron a su papá a cenar para que él no viera la banda esta noche. O sea, todavía no sabemos y entendemos hasta este momento que el padre no ha visto a Mauricio en la banda. Y yo te voy a decir algo, yo entiendo al papá, con todo respeto, porque como padre tú quieres guiar a tu hijo y no todo el mundo que entra en este negocio tan difícil la hace. Entonces tiene que tener un plan B. Sí. No puede ser. Sí, pero tienes que apoyarlo de alguna manera. No, no, hay que apoyarlo, lo he de acuerdo. Pero tiene que tener un plan B. Le tienes que decir, mira, estudia, no estoy de acuerdo con eso, pero te voy a apoyar. ¿Cuántas veces va a tener esta oportunidad de presentarse frente a todos estos jueces que son súper estrellas y la oportunidad que éste le pueda abrir para el resto de su vida? Es que yo creo que está mal explicado. No es que no la apoye, es que le da mucho miedo que su hijo se meta en este negocio que es muy complicado. Pero yo voy a comentar algo por comentar. No siento que tenga la voz del siglo, pero siento que es uno de los chicos que cuando habla te comunica. Que yo siempre he tenido un poco problema con eso con los chicos, porque te cantan y todo, pero luego hay que comunicarse. Van a tener que dar entrevistas, van a tener que dar cosas. O sea, este para mí es el primero que llega y se sienta, te habla y te quedas como, te interesa lo que está contando. Sientes madurez en la forma que te hablas. Sí, claro que sí.